Nadie lo cuidaba, por eso se lo daba Me dije nunca de este, me dejaste a tu pepe No fue esta locura, por favor La policía no agarró ¡Hombre corto! ¡Que pido el amor! ¡Y me lo escribió! ¡Que tirió! ¡Que tirió! ¡Fue la palabra de amor! ¡Que pido el amor! ¡Que pido el amor! ¡Que pido el amor! ¡Que te pido el amor! Cuando te pides los matos hijos del infante Que va a ser imposido Con tu sonar y tamo mismo ¡Que pido el amor! ¡Ello el amor! ¡Que pido el amor! ¡Que pido el amor! ¡Tama! ¡Estás genial! ¡Estás genial! ¡Yo le he hecho un poco de la vida genial! ¡Estás genial! ¡Estás genial! ¡Estás genial! ¡Es genial! ¡itetos amplias de la vida genial! ¡Claro! ¡Estás genial! ¡Vis! Sí, vuelve a conectar la trayecta a su máxima potencia Ay, ahora sí, ya, asegúrate que los niveles estén libres de vuelta. ¡Ah, ahí sí no se vive la correcta! ¡Uy, callellas! ¡Canallas! ¿Saben qué? Los humanos no somos tan... fáciles de pelar. Además, si mis cálculos no me fallan, estos sílabos térmicos no es otra cosa más que... aparente, o que funciona con ondas y vibraciones... polinsaturadas. ¡Bravo, bravo, bravo! Hasta humo te está saliendo, ¿verdad? ¡Uy! ¡Tu pista, Ignacio! ¡Ay, mejor parate y dame un abrazo! ¡Ay, qué bonito que no!